Explorador aventurero para encontrar una colonia de abejas Marcarla con una feromona Volver con una banda de himenópteros nacidos para matar Y desatar un infierno El avispón gigante es cinco veces más grande que una abeja europea Las defensoras superan ampliamente en número a los avispones Saben lo que quieren sus enemigos y morirán para intentar impedirlo Pero 30 avispones gigantes pueden aniquilar una colonia de 30.000 abejas En solo tres horas Ni siquiera llega a ser una batalla Es sencillamente una masacre ¡Suscríbete al canal! Las abejas lograrán matar a unos cuantos enemigos Pero incluso cuando sus aguijones penetran en la espesa armadura de los avispones Estos continúan atacando Al cabo de solo una hora El suelo está plagado de cabezas y cuerpos de abejas desmembrados Los pocos soldados que quedan ofrecen la última resistencia en la entrada ¡Suscríbete al canal! Casi todas las abejas de la colonia han perecido o están moribundas Ahora los avispones se llevarán lo que han venido a buscar Se atracarán de miel Pero su principal botín son las larvas y crisálidas de abeja Que servirán de alimento a su prole durante semanas Entonces la matanza termina tan pronto como empezó Y todo vuelve a la tranquilidad El avispón gigante es cinco veces más grande que una abeja europea Las defensoras superan ampliamente en número a los avispones Saben lo que quieren sus enemigos y morirán para intentar impedirlo Pero 30 avispones gigantes pueden aniquilar una colonia de 30.000 abejas En solo tres horas Ni siquiera llega a ser una batalla Es sencillamente una masacre ¡Suscríbete al canal! 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 Al cabo de solo una hora El suelo está plagado de cabezas y cuerpos de abejas desmembrados Los pocos soldados que quedan ofrecen la última resistencia en la entrada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casi todas las abejas de la colonia han perecido o están moribundas ¡Suscríbete al canal!